Este escenario se ha generado, como tú decías, durante los últimos 10 años. Este escenario, precisamente, ha sido una coyuntura de 10 años. 10 años es mucho para hablar de coyuntura, pero bueno, pero esta situación se extenderá en el tiempo, durante algunos años más, o llegó a un techo y esta demanda se mantendrá en este contexto, bajará, aumentará. ¿Qué es lo que a ustedes, los analistas, ven que va a pasar en el mediano plazo? El contexto que estamos viviendo se le domina el superciclo de los commodities, porque ya, superciclo, porque ya el ciclo ya ha sido bastante extenso. Y, bueno, la gran pregunta es, bueno, el superciclo, ¿cuánto más va a durar o si es que va a durar? Lo que yo he podido ver es que la demanda del sudeste asiático es una demanda real. Como les dije, China está creciendo actualmente a 7,5% el PBI, pero lo hace sobre un PBI que se duplicó respecto al de hace 8 años. Entonces, si uno analiza en valores absolutos, el 10 o el 12% de hace 10 años era el 10% de algo que valía la mitad que ahora, y ahora es el 7,5. Sí, la tasa de variación cayó, pero estamos hablando del 7,5% de algo que en volumen es el doble. Entonces, si nosotros decimos, bueno, qué cantidad de toneladas de soja, qué cantidad de toneladas de maíz, qué cantidad de toneladas de acero, qué cantidad de petróleo, estamos hablando de una economía que es el doble o más del doble de hace 8 años y tiene una tasa de crecimiento de 7,5%. Entonces, asumiendo que esa tasa de crecimiento se mantenga de acá al 2020, y le sumamos países como India o Vietnam u otros países del sudeste asiático que están transitando ese cambio en el estadio de desarrollo económico, la demanda es genuina y va a ser más que transitoria, es lo que yo considero. Eso es lo que respecta a la demanda física.